Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien habla para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Habitantes del urbanismo Ali Primera se encuentran llenos de temor ante la presencia de un hombre que en menos de dos semanas ha abusado sexualmente de tres mujeres. Entre malestar y desmayos, adultos mayores del estado Lara sufrieron para cobrar su pensión. Los abuelos solo lograron retirar 70.000 bolívares de los 260 que les fueron depositados. Según Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el 50% del sector inmobiliario del país se encuentra inactivo. Diosdado Cabello, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que en algún momento el huracán bolivariano llegará al continente europeo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enviará personal de su oficina a Chile para investigar las denuncias por violación a las garantías fundamentales de los chilenos. Podría ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana viernes 25 de octubre.